Hola de nuevo chicas, bienvenidas otro lunes más al canal la semana pasada, como pudieseis ver, las que seguís bastante este canal no hubo vídeo y bueno, lo siento, pero es que la semana pasada no tuve no tuve tiempo y grabé algo en un break que tuve pero no lo suficiente bueno para subirlo y yo soy de las que pienso que mejor hacer algo bien hecho y subirlo para que esté bien hecho y no hacer algo por hacerlo rápido y corriendo y que las cosas no salgan del todo bien. Bien, hoy os tengo un vídeo que para mi es muy interesante, de hecho es un vídeo que si yo encontrara por Youtube yo lo vería y se trata del vídeo del top 5 de labiales de otoño, pero en las versiones low cost es decir, aquellos labiales que yo estoy utilizando mucho en esta temporada del año y que son bastante económicos. Es cierto que la gran mayoría de los labiales que estoy utilizando ahora son low cost, entonces pues son los 5 que más estoy utilizando y de ahí el top 5. Y bueno, pues nada simplemente si te interesa ver cuáles son esos labiales que a mí me gustan mucho y estoy utilizándolos mucho durante este tiempo, te invito a que sigas viendo este vídeo. Lo primero que os quiero hablar es del que hoy llevo en los labios es este rojo de aquí, es un rojo que tiene un poquito de subtono anaranjado y sí que es cierto que es tanto de otoño como de verano como de invierno o por lo menos para mí los rojos se llevan siempre a mí me gusta durante todo el año llevar los labios rojos es cierto que para cada día no me pinto los labios de color rojo pero sí que es verdad que de vez en cuando y por las noches es un color que me gusta mucho este labial es un labial de la gama cremosa de Mercadona este labial es el número 9 vale espero que se vea bien, sí es el 9 y bueno, es un, como os decía, es un rojo pero que es muy muy cremoso de acuerdo, es un color que la verdad es que es súper favorecedor me parece precioso y como os digo, no te deja para nada los labios secos sino que te los hidrata bastante la duración de este labial es intermedia, no es muy alta y la verdad es que no te dura muchísimo pero bueno, está bien y es un labial que a mí por el precio que tiene me gustó mucho y decidí cogerlo os voy a enseñar un poquito lo que es la tonalidad a ver si lo veis bien en mano bueno, es un rojo, vale espero que lo podáis apreciar más o menos tal y como es pero bueno, no deja de ser un rojo más bastante cremosito este es un labial barato que podéis encontrar en la línea que podéis encontrar en el lineal fijo de Mercadona o sea, que podéis encontrarlo siempre bien, luego otro labial que también es de Mercadona que este ya os lo enseñé hace tiempo porque hace más tiempo que lo tengo aunque aún lo podéis conseguir es el color este granate tan precioso que sacó el año pasado Mercadona de la línea infinita de Deli Plus es una barra de labios de larga duración y es un color precioso que a mí francamente me enamoró cuando lo vi es un color burdeos bastante seco porque la verdad es que es un labial mate e incluso tiende a resicar el labio es este de aquí como veis es un rojizo ya os digo muy oscuro y quizás con un subtono amarronado bueno, es un color precioso la verdad es que me gusta mucho para esta temporada del año es el granate de otoño por excelencia y como os digo esta versión es el número 5 que no os lo había dicho y es de Deli Plus así que también es muy barato es de larga duración y cierto porque dura muchísimo me hago cruces porque realmente en un labial de estas características no suele durar tanto pero este dura muy bien el color es perfecto y ya os digo sí que es mate y es un poco seco eso sí que es cierto bien luego seguimos por otro labial que tengo que es de Kiko se trata del 915 y bueno os enseño un poco el packaging para que veáis que línea de Kiko es no soy muy apasionada de Kiko no compro mucho en Kiko así que no os puedo decir si es de los de larga duración o no no sé no sé qué tipo de labial es porque lo compré el año pasado y francamente no recuerdo y bueno este es un es un tono más bien liláceo vale que podéis ver en este en este swatch de aquí el tercero este de aquí como veis es un color que ya toca más en lila y es un poquito más satinado en cuanto a cremosidad sí que es cremosito y dura bastante no es un labial concreto de larga duración pero sí que sí que dura bastante como os digo no sé a qué línea de labiales de Kiko pertenece porque no estoy muy puesta en el tema pero bueno es un labial como veis el packaging es todo negro y es de 915 es un color lila burdeos bastante bonito y bastante oscuro un pelín satinado como os decía pero para esa temporada del año me parece precioso bien volviendo a Mercadona porque parece como que hoy todos los labiales son de allí pero no bueno este sí que os voy a enseñar este es el el formato un stick de los de larga duración que tienen también en Mercadona es una tonalidad rosa pero bastante apagada y la verdad es que es un labial que me encanta y este prácticamente lo uso cada día a ver si lo podéis ver bien es un color rosita granate quizás con un poquito apagado bastante apagado por no ser este que se cruza aquí vale es un color más bien rosa pero como os digo es bastante apagadito y sienta muy bien muy bien porque es un color muy muy suave que se puede llevar a diario que es muy ponible con todo y no se ve un labial muy cargado ni muy colorido sino que es bastante natural es un labial que como os digo es formato stick pero así como más bien en formato lápiz más ancho no es una barra propiamente dicha y también es es bastante barata es el número dos esta que tengo yo aquí y bueno la verdad es que sí ronda más o menos los cuatro euros no estoy segura porque no me acuerdo pero más o menos eso es lo que valen y la verdad es que están muy bien estos duelen mucho son más bien mate pero bueno no tienden a resecar tanto como el granate este que os he enseñado del medio como este color granate de aquí no reseca tanto pero sí que es cierto que es mate también y ya por último y ya no de mercadona ni de deli plus os voy a hablar de un baby lip que a mí me encanta ya os comenté hace tiempo que a mí los baby lips me enamoran me encantaron cuando los descubrí y desde luego creo que es una compra muy buena son unos labiales o bálsamos labiales que valen tres euros más o menos yo os voy a enseñar este que estoy usando mucho que es el número 95 Strike a Rose y es un bálsamo labial de la marca Maybelline y bueno de la gama de los baby lips que es este tono de aquí es un tono precioso me parece que es muy 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 bonito porque además de no sé me parece que está muy bien porque este de aquí es un poquito un rosado más subido es un rosado quizás más llamativo los baby lips me encantan porque creo que proporcionan la hidratación que durante el invierno otoño y esas épocas del año cuando tienes los labios más secos te proporcionan esa hidratación y encima te dan color para no ir siempre con el típico bálsamo transparente que no nos aporta nada de luz a la cara entonces este labial igual que muchos de los que tienen baby lips son labiales con tonos bonitos que la verdad es que te dan ese toque de color como os decía es un labial que no es muy pigmentado que simplemente es pues para dar un poquito de de color al labio pero su mayor función su principal función es hidratarlo entonces pues bueno creo que está muy bien eso de tenerlo siempre en el bolso cuando tienes que que retocarte un poquito o yo sé está súper bien hidratado muchísimo y yo estoy muy 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 encantada por decirlo de alguna manera con estos labiales así que como os digo podéis encontrarlos por 3 euros en la mayoría de perfumerías más o menos y bueno chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado os vuelvo a pedir disculpas por no haber subido vídeo la semana pasada pero es que no pude y francamente pues me gusta subir cosas que estén bien y no un vídeo que haya hecho en 10 minutos así rápido corriendo para subir algo porque esa no es la cuestión de mi canal mi canal es intentar mostraros cosas que os puedan interesar y que os sirvan de ayuda y es el fin de todos mis vídeos así que en este vídeo lo mismo os digo espero que os haya gustado os haya servido hayáis cogido alguna idea no sé simplemente que os haya parecido entretenido y bueno pues nada más os mando un besazo enorme como todos los días que me veis aquí recordaros que me podéis seguir en mi Instagram que lo voy a dejar por aquí en el que subo noticias un poco más a diario veis mi actividad diaria así un poquito más y podéis conocerme un poco mejor también por ahí y bueno millones de gracias porque cada vez somos más me alegro de que os gusten los vídeos y desde luego pues estoy muy contenta y voy a seguir haciendo todo lo posible para que os sigan gustando así que bueno nada más si te ha gustado este vídeo dale un like y suscríbete si no lo estás ya y nos vemos muy pronto la semana que viene con un nuevo vídeo en el canal así que os espero hasta luego chao